Música ¿Cuál es esta? El HR Miguel Anderos Música Los primos Música 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo va el menú? ¡Con convenio! ¿Al convenio va? ¿Al convenio? ¡Sí! ¡Gracias! Espera. ¿Ya está listo amigo? No. Listo. ¡Entraen juntos si los dos en marra! ¡Venga! 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 El retinto entró al carril Con el poni venía al trote Su dueño guanajuatense De mi amigo Lalo Argote Cuadra piedreros traía En la mantilla su nombre Era cuarteta de lumbre Allí entraba Sierra Brava Las Palmas y Cuadra del Valle En Murchison la jugaban Diez pesos en cada puerta Y esa tarde las tronaban Con sus fuetes los jinetes Apuraron los caballos Entrena su mano Traía arriba Con toda la cuadra entera Y con palalo Vámonos en las carreras Oigan Puro San Miguel Ayer Pidió revancha la palma Traía arriba